Riquito, riquito, como un bobo Respiro pura vida, respiro inspiración Respiro esta mañana, un aire que es canción Respiro piel del día, respiro sudor Transpiro en melodía de extraño sabor Pensando en un tiempo más lejos Hacia un estado paralelo Cuántas historias lleva un alma encima Cuántas fueron ya vencidas Cuántas faltan por aparecer En este viaje de caída Cuántas historias lleva un alma encima Interpretar es la verdad que verás Interpretar es la verdad Tu verdad Riquito, riquito, como un bobo